Eso ya hay una revelación, entonces la fe empieza a funcionar y abrazar aquello que tú estás Esa información que puede ser una información sobre tu salud, sobre tu dinero, sobre tus hijos, sobre tu mujer, sobre tu marido, yo no sé El punto de nosotros es aprender la información y meditar en ella para que se convierta aquí nuestra Entonces tenemos que comprender los tiempos, no solo para creerle a Dios en las promesas que tenemos Para ser protegido de las cosas que suceden y sucederán Pero tenemos que comprender en este tiempo que Cristo se acerca Y si Cristo se acerca no es tan gozoso para Él porque Él muere por todos en la cruz del Calvario y no solo por el grupito nuestro Eso quiere decir que hay millones de gente que van para el infierno si viene Cristo Y Cristo se lleva a su iglesia, el que se quede está quemado, frito ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces va a haber un empuje, Dios te necesita para que tú lleves al corazón de otros el amor de Cristo Así que el tiempo malo que hay, el querer en la protección divina para nosotros y nuestra familia Pase lo que pase, también tenemos que darnos cuenta del corazón de Dios Él quiere que alcancemos al mundo perdido Y Él se acerca, ¿se acerca a qué? A llevarse a su iglesia Quiere decir que los que se queden abajo son gente que Él también murió en la cruz y ama Pero van para el infierno porque nunca aceptaron que la deuda ha sido paga Ese es todo lo del Evangelio, familia Por eso se llama Evangelio, Good News, Buenas Nuevas Tu deuda ha sido pagada Tu deuda ha sido pagada Es tan simple que el diablo tiene confundido a un montón de gente Con otros dioses y otros pensamientos y otras doctrinas Aún hasta aquellos que creen en Cristo Están creyendo en Cristo Sin embargo, sin comprender en su corazón La revelación de que mi deuda ha sido pagada Lo pueden oír de mis labios, lo pueden oír de los labios de otros De tus labios, cuando tú se lo comparten Entra al ser humano como información La información tiene que desarrollarse A que impacte tu corazón A que impacte tu corazón Entonces, indiscutiblemente Este es un tiempo que Dios quiere que nos preparemos Para muchas cosas Va a venir tu vecino, va a venir un amigo Va a venir un primo, va a ser lo que sea Siempre dile algo del Señor Yo a veces estaba allá en España Estaba, cuando tenía un chance La persona hablaba Que bien, está bien, tranquila Y tú vas a la iglesia Ahí empieza la cosa Tengo que buscar un pie Tú vas a la iglesia Bueno, si estoy yendo Bueno, lo importante No es la iglesia que tú vayas al local La importancia que tú haces con Cristo Tú crees en Cristo, bueno Y entonces uno empieza Alguno ha tenido éxito Otro no ha tenido éxito La semilla ha sido sembrada Aunque no vea fruto Con otro me pisotearon la semilla No me interesa Yo estoy listo a sembrar Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas La revelación de la información Se recibe claramente A través de la intimidad con Dios Meditar, estar con Él Orar, sentarte aparte Releer ciertos versículos que Dios te ponga No te pongas con corre, corre Ni mirando el reloj Voy a hacerlo una hora No, tal vez Dios quiere que sea cinco minutos O tal vez Dios quiere que sea cinco horas Yo lo que sé es que el tiempo Que tú vas a estar ahí Vas a estar relax Y te vas a gozar ¿Me entiende? Así que no le pongas tiempo Ponle No le pongas tiempo Da tiempo Da tiempo Porque esa intimidad que tú desarrollas con el Señor Que esa información empieza A impactar tu corazón Si no hay revelación Imposible que la fe funcione Así que el que no tenga revelación La fe no funciona Porque la fe funciona En total seguridad De que esto que Dios ha dicho No solo yo lo sé Que Dios lo dijo Es que ahora yo sé que es mío Y sé que es mío Porque es mío Porque es mío Porque es mío ¿Y cómo tú sabes que es mío? Porque sé que es mío ¿Quién te lo dijo? Me dice ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Alberto ¿Quién te lo dijo? No sé si fue mi mamá Mi abuela o mi papá Pero yo soy Alberto ¿Me entiendes? Es una cosa que tú crees Que no hay quien te toque ese punto Eso ya hay una revelación Entonces la fe empieza a funcionar Y abrazar aquello que tú estás Esa información Que puede ser una información Sobre tu salud Sobre tu dinero Sobre tus hijos Sobre tu mujer Sobre tu marido Yo no sé Porque Dios tiene información Sobre todo Tiene algo que decir El punto de nosotros es Aprender la información Y meditar en ella Para que se convierta ¿Qué? Nuestra Para que se convierta Tuya Hay un área importante Que es la que quiero tocar Muy importante Que es la que quiero tocar Que ya dije Hemos oído de esto antes Pero debido al tiempo Que estamos Dios ¿Y por qué? ¿Saben el mes que estamos? ¿Cuánto? ¿Qué mes es primer mes? Julio Es el 7 Pero no es el 7 Es julio Es el mes de julio Que es el mes número 7 Debido a que es el mes número 7 Dios me dijo que hablara del 7 Porque el 7 Porque el 7 tiene una importancia mayor De la que creemos Tenemos información Sobre el 7 Que el 7 termina Dios descansó en el 7 El 7 esto El 7 el otro Hablamos de que después Viene mucho Muchos de esto Hablamos mucho Dios hace cosas nuevas Hablamos del número 8 Que es nuevo comienzo Muchas cosas que el 7 marca Pero es más profundo De la información que tenemos Y eso es lo que quiero tocar hoy Porque puede cambiar tu vida Puede cambiar tu vida Y tú cambiarle la vida a otros He dicho que tú puedes cambiarle la vida a otros Pero tú no vas a cambiarle la vida a otros Si tú no cambias tu vida primero Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes He dicho que tú no puedes dar lo que tú no tienes Me estás oyendo Federico Allá atrás Despierta Tú no puedes dar lo que tú no tienes Freddy En Génesis capítulo 2 Versículo 1 Fueron pues acabados los cielos y la tierra Acabado quiere decir Que fue terminado Fue acabado Se acabó Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios En el día séptimo Acabó Dios en el día séptimo La obra La obra finalizó En el día séptimo Que hizo Y que pasó Cuando la obra se terminó En el día séptimo Que pasó en el día séptimo Y reposó Por eso se llama el día de reposo El siete Y reposó El día séptimo De toda obra que hizo Toda la obra que él hizo Fue buena Pero ahora viene el día séptimo Que él reposa Descansa De todo lo que hizo Que era bueno Esto es poderosísimo Porque el versículo 3 dice Y bendijo Dios El día séptimo Así que Mire Primeramente le voy a decir El día séptimo No es un día El día séptimo Es una dimensión La séptima dimensión Es una dimensión Porque el día séptimo Es el último día O la última época O el último momento En el cual tú Proyectas Lo que quieres proyectar En obras Porque el día último Viene el reposo Que manifiesta Lo que tú has hecho Preparado ¿Me siguen lo que digo? Hay una obra Por ejemplo ¿Cómo la obra? Sí, la obra Yo estoy orando Estoy peleando Proyectando mi fe Constantemente Estoy haciendo obras Porque son obras La fe Obras correspondientes Acciones correspondientes Acciones son obras Así que estoy orando Estoy declarando Que Dios me da lo que tengo Estoy esperando Lo que estoy esperando Hay una pelea El diablo pone obstáculos Sigo reprendiéndolo Porque yo quiero Seguir creyendo Quiero seguir creyendo Pase lo que pase Es las obras Estoy en obra Pero llega un momento Que la última obra Se acabó Aquí se acaba Y aquí viene el reposo No más obras Porque en el reposo Está En sí La respuesta De lo que tú esperas En manifestación Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido Bienvenido